¿Qué tal? Miren, tenemos una barajita por acá, ahí, una bicicleta común y corriente. ¿Qué hacemos? Que elijan una carta libremente. Ahí, esta. ¿Cuál es? La K de picas. El mago la puede ver o no. Listo, la ponemos por acá, por el centro de la baraja. Vemos que se comienza a mezclar, ¿ves? Ahí se está mezclando. Claro, el mago también está mirando. Bueno, lo hacemos así para que el mago no mire, pero la mezcla sí está funcionando, ¿verdad? Bueno, entonces, decimos al asistente, ¿recordás en el colegio cuando picabas papelitos bien chiquitos, 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 y con una regla de plástico, de acrílico, la pasaba por el cabello y los papelitos se atraían como si fuera imantado? Bien, ok, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con mi dedo y tu carta. ¿Cómo? Sí, si el asistente es calvo, no sirve, pero el mago hace esto, y ya el dedo queda totalmente cargado de energía y empiezo a hacer así, 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 así por la baraja y de repente hace esto, ¡pac! Y ahí fíjense cómo aparece la selección con el dedo estatizado, ¡cuidado!